Fue fuerte, pero preferí que se quemara mi casa y yo sabía que había un bambú bombero arriba, que siguiera quemándose más casa. Esa es la labor de bombero y la pasión que uno tiene para seguir trabajando y la pachorra que yo creo que cualquier bombero haría lo mismo. Qué difícil ponerse en esa situación, Juan Carlos, donde claro, tú estás al servicio de la comunidad, estás al servicio de una catástrofe e intentar ayudar dentro de lo que se pueda, pero qué complicado cuando la tragedia te toca directamente, te enfrentas a ella de forma tan personal. Uno está acostumbrado a aeros, incendios, catástrofes, como lo llamen, pero ayudar. Pero uno nunca está acostumbrado a que llega el incendio y vas a tener que apagar tu propia casa.